Che, ¿Manu me va a venir a maquillar? Sí, ¿qué tal? ¿En serio quieres? Bueno, tenés que traerte una sillita, corazón. No, pero te maquillo parada. No, sentate. ¿Cómo se maquilla parada? Obvio. No se puede sentar, Ger. ¿En serio? Un peluquero te peluquea sentado. Te felicito. Gracias a la chat que me lo dijo. Es perfecto. Me tengo que... Pero voy a cagar como un estúpido. Pero es que no te quiero manchar el pelo. Bueno, ¿esto se pone así acá atrás? Sí. Hermoso. Bueno, comenzamos con la base. La base. Ahí se ve bien, sí. No me manches el Auri. ¿Querés que me lo saque? No te lo voy a manchar. Para eso está la vincha. ¿Qué me estás haciendo? Te estoy poniendo colorcito. Pero no me gusta el color. Pero no hagas fuerza con los ojos. Perdón. No te lo voy a sacar. Perdón. Perdón, siento que me va a arder. Me tocaste el ojo con... ¡Ay, ya! Ya empezó. Pero me metiste el pincel al ojo, Manu. El parpo también te lo tengo que pintar, Ger. Pero avísame que me vas a meter el pincel, Manu. Pero te lo acerqué así, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Y por qué? Duh. Mira para así, Ger. Perdón, perdón. Tengo miedo de posta. ¿Qué función tiene esto? Esto es para emparejar los colores de la pielcita. ¿Quieres que te hagas solo una mitad y hacemos tipo una comparación? No. ¿Toda la cara? Sí. Ey, miren, ¿cómo me queda este color? ¿Cómo me queda este color caribeño? Amigo, ¿qué me está haciendo, amigo? Alguien que me ayude, boludo. Capaz que sí, la mitad. Mira qué me hizo, amigo. ¿Me saco la Uri? Sí, es que te tengo que difuminar. No, no, me estás metiendo producto en la oreja. Estás boludeando. ¿Y, pero qué? Acá naranja y la oreja blanca. Perdón. Tonto. Mentira, mi amorcito. Flaco, te estoy tratando de poner, voy a quedarte quieto. Es horrible en la boca, no me lo hagas en la boca. Pero es que tienes todo base, para, un poquito. ¿Ya está? ¿O sigo? No, no, ya. A ver, mírate. Estás caribeño. Vamos a ponerle corrector. A ver, mírame dónde tienes grano. Esto, cuando la compré, era rosada. No te creo. Te lo juro. No te creo. ¿Y por qué se pone así verde? Por el moho y los anglos de la humedad. Así, mira. Claro. Ahora te voy a contornear la nariz para que se te vea finita. ¿Por qué? Porque... Me pinta mi nariz así. No, ahí está. Horror. Eh, igual te voy a contornear. Pero quedó feo. Es como que hace así cortito y atrás. Después, como que está hinchada. No será tu nariz. No, me pintaste vos. Bueno, ahora vamos a ponerte rubor. Entonces tienes que sorrir. Hola, ro. Eso, así. Que se te arme la manzanita. Te amo. ¿Qué más? Gracias por dejarte hacer esto. No, no. ¿Saben que yo soy hija única, Chati? Siempre me hubiera gustado una hermanita, como para maquillarla. Pero yo soy tu novio. Lo tengo ajer que se deja. Ew. Amor, estoy rompiéndola. Se va a poner iluminador. Así, brillas. Para, para. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Iluminador. ¿Qué ilumina? Los puntos altos de tu cara donde refleja naturalmente la luz. ¿Y dónde refleja naturalmente la luz? Entonces acá, acá. Los puntos altos de tu cara. Me arde el labio. Mentira, si no te llenan el labio. ¿Me arde el labio? No te llenan el labio. Bueno, pero te estoy comentando un problema mío. Anda, terapia. Esto es para que no sude. O sea, como que te matifique. Pero es como que tengo esto de otro color. Bueno, pero, jeo. No te voy a gastar cuatro litros de base en el cuello. Perdón. Hije de la maquillada. Estoy bien, mire. Ahora, vamos a hacerte las cejas. ¿Las cejas? Sí. ¿Qué vas a hacer con mis cejas? Te las voy a pintar. Ok. Les hace falta una depiladita igual, eh. Va. Pero no te las voy a dar. Me vienen a guardar las cejas encima. ¿Cómo me saco todo esto después? Con un pañito, je. Es permanente. ¿Te imaginas? Ahora tienes que elegir un color para los ojos. ¿Cuál elegimos, Chad? Para mí tiene que ser... Un rosado. Morado, verde, rosa. Algo que viene con el marrón de mi uso. Y un verde o un azul. Azul me gusta. Vamos con un azul. Esto me lo regaló mi novio. ¿Yo te regalé eso? Sí. ¿Cuándo? Me lo mandaste por Amazon cuando cumpleaños. Cierra el párpado. Cierra el párpado. Pero tipo, estira el párpado. Así. Claro. Despacito, porfa. Ger, estíralo. Perdón. Bien. No. Para nada. Me asustaste. Pensé que habías terminado. Vamos a poner de color base un marroncito. Qué asco que es eso. Amor, es horrible eso. Basta, basta, porfa, porfa. No me gusta. Pero te estoy pintando. Ay, me da mucha cosquilla. Por favor, por favor, basta, basta, basta. Estíralo. Manu, me da asco. Estíralo. Estoy estirando. ¿Qué querés que haga, Manu? Dale. Vos podés. Lo que quieras. Lo que te surja de tu corazón. Ay, no. Te removiste. Pero Manu, avísame. Manu, avísame. Me está diciendo a mí que me movió. Estuve quieto. Literalmente estuve quieto. Todo el tiempo. Estuve quieto todo el tiempo. Cierra el ojo y la boca. Y el culo. Y todo lo que puede cerrar. ¿Me estás echando la culpa a mí por tu mal labor? Sí. Manu, pero vos me querés meter ojo en el iris. ¿Qué? Qué asco, Manu. Me estás moviendo tu lente en contacto adentro. Y bueno. ¿Ya? Mírate. ¿Puedes poner un tutorial rápido? Sos una hija de puta. No, pero se avisa si va a soplar. ¡Basta! Para mí, voy a poner esto que me arde el labio. Realza tu mirada 100%. Igual esto no es mi mejor trabajo porque el cliente no está colaborando. Dale, voy. Quieto. Si me voy a mover, te aviso. No, quieto. No, ¿por qué haces eso? Manu, perdón. Si estamos en un ángulo, ¿por qué mueves el ángulo? ¿Eh? Mírate. No, el otro. Vamos con el otro, dale. Mira para arriba un poquito. Estira el párpado, por favor. Eso. ¿Por qué no haces eso? Porque no me dijiste antes. Y pero, Ger, es lógico. No. Ay, no. Qué cagadón. ¿Qué me hiciste? Una re cagada. Mirame, mirame. ¿Cuánto cobramos? Bacha. Respetame, posta. Manu, estás tapando todo. Pero venimos acá. Es que necesito... No, Ger, te me estás moviendo. Estoy quieta, estoy quieta. No. Estoy quieta. Acaba de decir, pará. Pará, pará. Estoy comiéndome ver el personaje. Escuchame una cosa. Basta de decirme a mí que yo me muevo cuando no hago nada. Bueno. Estoy quieto y vos me decís... Bueno, bueno, bueno. Bueno. Mentira, si te tengo que... Perdón. Miel. Chúcala. Sí. Bien, miel. Aprendiste. Muy bien. Muy bien. Es él, ¿me lo puedo hacer yo? Sí. No agarres nada ahí. No, te hacélo vos. Cierra. Abre. Manu, hoy me hiciste mierda este ojo, te aviso. Posta, me tiró una banda. Me re dolió. Pero porque capaz te moviste para atrás. Todo, culpame. No, este ojo te lo hiciste concha. Yo. ¿Qué más vas a hacer, Manu? ¿Me vas a pintar los labios? Sí. Me duele acá abajo. Tengo como pastado. Te pinto arriba. No, en serio. Me acabo de poner esta crema. No importa. Es un poquito más y haces así. Así. A ver. Listo. Bueno, él... Si quieres regalar el labio, así estás linda. ¿Puedo sacarme esto? Sí. Digamos que no colaboraste mucho con los ojos. Pero la piel, realmente estoy sorprendida de mis habilidades. ¿Cómo me quedo, chicos? ¿Sos ojos? Amigos, estoy online. Buen laburo, ¿eh? Te felicito. Gracias. Te felicito. Miel, mírame. ¿Estoy bien, Miel? Pareces la hermanastra de Shrek. Shrek, la travesti. Nada que ver. Posta, nada que ver. Bueno, pero después de esto yo tengo que seguir streamando, ¿sí? ¿Y cómo tu mamá te abra con el labial? Pero voy a manchar la bombilla, ¿no? No. Te puedo poner este, que es a prueba de besos. ¿Y pero a prueba de besos qué? Si ya me pusiste este. Te rojaco y te pongo. No, deja. Ey, Manu, ¿posta? Te podrías dedicar a esto. ¿Y con clientes se colaboran? No, todo culpa mía. Este es el trabajo final. Este mejor no lo muestres. Eh, ponete los anteojos. ¿Por qué se ríen, amigo? ¿Te maquillo yo a vos? Sí. ¿En serio me dejas? O sea, mi doctor, no me dais nada. Listo, voy a maquillar a Manu. Toma asiento, por favor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Me gustó. ¿Primera vez? Sí. Mira vos. La mía también. Buenísimo. ¿Puedes dejar el cable allá? Sí. Gracias. ¿De dónde sos? De Colombia. ¿Cómo decías que era tu nombre? Manuela. ¿Manuela? Sí. ¿Tenés acá maquillaje de otro día, Manuela? Eso es linda, Manuela. Gracias, rey. Lo primero que te tengo que poner, esto es un fond de tinta. ¿Sabés qué significa eso? Fondo de tinta. Muy bien, Manuela. ¿Dónde me pongo esto, corazón? Acá. ¿Pero cómo hago? ¿Tipo me tiro? Sí. ¿Y ahora? Y agarras una brocha. ¿Agarra una brocha? ¿Por ejemplo esta? No. ¿Cómo no? No. ¿Cuál? ¿Qué brocha agarro? ¿Qué brocha tengo que agarrar? Esta. Ok. ¿Y la le hago tac, tac, tac? ¿O no? ¿Permiso? Yo calculo que no hay mucha ciencia para esto, ¿no? ¿Qué decís? No sé. Yo estoy pagando. Sí, perdón, perdón. ¿Estás pagando? Sí. ¿Sabés lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué? Marcándote las paltas altas de la cara. ¿Cómo que sabes que tengo miedo de lastimarte? O sea, te voy a meter esto en el ojo en cualquier momento. Mientras no me rompas las cosas, no me rompas. Ah, ¿cómo te lo voy a romper, Manu? Soy idiota, pero hasta ahí. Como que antes de ser tan idiota me rescato. Manu, tenés como la cara muy dorada. ¿Eso es culpa mía? ¿O culpa del coso? Aunque, sí, me voy a tener fe. Bien, ¿cuál es tu comida favorita? No te lo pregunté. Pollo asado. ¿Pollo asado? Sí, pero... ¿Y usted dónde es? ¿A ti te gusta el pollo asado? Sí, me gusta el pollo asado. Está bien, está bien, mi amor. ¿Cuál es tu comida favorita? La mía. Sí. La milanesa. La milanesa. Sí, la milanesa. Vea, pues. Vea, pues, usted, ¿no? Chicos, esto está quedando impecable. No, posta, posta, por favor, por favor. Acercate un poco. Díganme, díganme si no. ¿Qué ves mal? Posta, posta, decime que ves mal. Así lo cambiamos, dale. ¿Eh? Porque las críticas se hacen en el momento, no después de esas espaldas. ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Cómo? Te estoy preguntando. Ah, Beauty Blender. Ah, bueno, ahí va. ¿Sabes qué hace esto? ¿Qué? Marcarte un poco más la costura del foco. Mírame. Ah, pero sonreíme. Ah. ¿El contorno o va? Bien, sonreíme. Ah, sí. Sonreíme. Posta, Manu, vas a quedarte sorprendido. Quieres haciendo un laburo, pero que yo posta no pensaba que tenía esto. Muy bien. Mirá ahí. Estoy muy bien, chat, en serio. Posta, posta, es algo que me sorprende yo. Sinceramente pensé que iba a ser menos mi labor. ¿Esto es para las cejas? O sea, sí. Es un lápiz, Manu. Escucha, pinta mucho. Ok, apenas. Es con suavidad esto, ¿no? Te acabas de hacer un rayón asqueroso. ¿Cómo seguimos? Y tienes que peinar lo que acabas de hacer. ¿Fuerte? Si no querés que las cosas salgan mal, déjame trabajar a mí. Perfecto. Impecable, chicos. ¿Cómo estoy? Yo. Colores. Elegí un color. Mirá todo lo que tenemos para vos. Bueno, los rojos. ¿Cómo se marca esto, Manu? Tipo, ¿cuál es la técnica? La verdad no sé. Bueno, entonces dale, déjame ver a mí. Estoy haciendo un muy buen laburo. Muy bien, Manu, ¿o no? Ey, Manu, Manu, Manu. Muy bien. Posta. Pintí una banda. Estoy como peor al circo. Espera acá, dame. No quiero ver. Me hiciste la pipa de Nike. ¿Expectativa? Realidad. Si yo tengo que describir lo que acabo de hacer con una palabra es la quebré. ¿Y esto para qué es? ¿Para los labios? Bien. ¿Puedo elegir un color? Le pinto primero abajo, ¿no? Me estás mirando una banda. Como que siento presión. ¿Ah, sí, sí? Eso, masajealo. ¡Epa! Estuve re sólido ahí, ¿o no? Ese estuvo muy bien. Posta, ese fue increíble. Bueno, ¿les gustó? ¿Estuvo bien o no? Para mí estuvo muy bien, amigo. Estás muy bien de maquillaje, en serio. O sea, lamentablemente, el delineado fue una de las peores cosas que vi en meses. Pero... Bien. Me gustó. Estuvo bueno. Te amo, mi amor. Saluden a Manolas. Chau, chau, chau.